Mejor hembra adulto Bellota Y la raza Uriel, Bellota, Thor y Hannah ¿Cómo te haces? Gracias Los números que nos tienen Está el corresponsal de Casa Rivero Hacer trabajo de inteligencia Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Peñota Sí 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 Ahora sí, complicado Llevió toda la raza Y el sexo opuesto es para... El sexo opuesto es para billota Nos vemos en el grupo señores Gracias